FM 2000, la radio que siempre está. Javier y Lautaro, empiezo con Javier, buen día, ¿cómo estás Javi? Hola Mateo, muy buen día, un saludo grande para todas las audiencias de Hernando y la zona, muchísimas gracias por la nota, y bueno, acá estamos listos para hacer las respuestas que haga falta y darle un poco de conocimiento a la gente que los conoce un poco más. Bueno, hola Lautaro, buen día. Hola Mateo, ¿cómo anda hermano? Buen día. Bien, 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 una alegría también. Vamos con la mañana fresca, con viento. Viento y todo sube esta mañana, mira, de pronto aparece. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, dicen, ¿no? Dicen que... Exactamente, exactamente. Bueno chicos, a ver, me cuentan un poquito cada uno, ¿cómo arranca este dúo? ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo la inclinación a ese género? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de cómo arranca el grupo. Bueno Mateo, te lo vamos a resumir un poco. Esto arrancó en plena pandemia, ya por el 2020. La pandemia trajo muchas cosas, ¿no? La pandemia trajo muchas cosas, sí. Muchos aprendizajes nuevos, experiencias nuevas para todos. Y bueno, empezamos haciendo vivo desde la casa, que era el único que se podía hacer. Éramos dos, tres, cuatro personas a veces, que estuvo apuntando músicos, amigos de acá del pueblo. Obviamente también hay alguna experiencia nueva, porque había que poner la cara ante la cámara, así se ve un celular, pero bueno, cosas nuevas que no nos estamos acostumbrados. Sí señor. Así que hacíamos uno o dos días por semana, la gente se sumaba, obviamente de toda la zona, de todos los pueblos que se iban enganchando con la idea. Y bueno, algunos se fueron sumando, otros se iban bajando, por ahí por laburo, obviamente por compromisos también. Y bueno, hace un año ya casi que, bueno, se incorporó el Lautaro. Y por suerte, bueno, hemos pegado bien en el buen sentido de que el público, digamos, le gustó el formato que hicimos. Y acá estamos, tenemos músicos de Santa Rosa, de Embalse. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Así que, bueno, de a poquito, viste, vamos creciendo. Hemos estado en Cuarteto Bar, en Río Cuarto, con Ulises, haciéndole soporte, en La Diablera, en Córdoba, siempre con la idea de que la gente guste y compre lo que uno le trata de brindar, de la mejor onda, no que ve sus hijos. Claro, claro. Y Lautaro, ¿cómo llega tú que te sumas aquí a Javier? Yo me sumo a través de un amigo que es músico. Bueno, me comentan la situación de los chicos que estaban recién arrancando, que, o sea, como que necesitaban sumar una voz más. Así que me incorporé con ellos, arrancamos de abajo, empezamos de cero. Y bueno, y de a poquito, de a poquito fue dando su fruto, ¿no? Lo que uno fue sembrado. Uno de los temas, Lautaro y Javier, que cuando uno va a armar un grupo, primero, bueno, concentrarse o enfocarse en qué tipo de género va a ser, y segundo, elegir un repertorio, digo, trabajar sobre ese tema, ¿no? Que es lo que a veces hace de que sea exitoso o no el grupo. Claro, exactamente. O sea, lo fuimos puliendo de a poco a la adecuada de cada voz. Ya los dos sabíamos qué queríamos, que era hacer el cuarteto, ¿no? Y como que cada, o sea, como que de a poco uno se va armando, va sabiendo, se va haciendo más capaz, ¿no? A lo que quiere. Y nos fuimos enfocando, nos fuimos enfocando cada vez más al objetivo que queríamos. Y bueno, gracias a Dios me empezó bien. Ahora, el camino está, comienza. Nosotros tratamos en esta nota color, cuando buscamos a la gente de la región, que nos cuenten un poco, bueno, ¿hacia qué género específicamente ustedes se concentran? Sí, mira, la idea, obviamente, que nosotros apuntamos más a lo del momento, o sea, al cover del momento, tratamos de que es lo que más se va moviendo, digamos, en el mercado. Ajá, ajá. Obviamente que por ahí, si tenemos un evento privado y por ahí te piden algún tema, qué sé yo, por gusto, una zamba la hacemos. Claro, claro. Porque también tratamos de darle el gusto a la gente que está en el momento, ¿viste? Porque por ahí tenemos un evento privado, un cumpleaños, y quiere que sea un tema, que sea una zamba. Y bueno, entonces también lo hacemos acorde a la situación. Claro. Pero siempre estamos con cover, con los temas nuevos, siempre tratando de darle la novedad, digamos. Y algo que nos quede acorde y que le guste a la gente, ¿no? Claro. Que nos quede bien, porque siempre hablamos que hay temas que nos pueden gustar, pero también, si no te quedan bien, es un tema que no brilla, porque es la realidad. Claro, claro. Deja de ser algo lindo. Ahora el 15, este sábado que viene, ahora cumplen dos años la banda y van a estar en Villa General Belgrano. Exactamente, este fin de semana, el sábado 15, estamos en El Parador, un lugar muy lindo de Belgrano, que es un lugar que nos ha adaptado medianamente, estamos casi todos los fines de semana. Ah, mira, qué bueno. Y a veces, bueno, obviamente, por ejemplo, por ahí tenemos la otra vez que vimos en Santa Rosa, nos vamos rotando, pero casi siempre estamos en Belgrano. Por suerte la gente siempre nos da un cálido abrazo en el buen sentido de seguir apostando a nosotros, ¿no? Claro. Eso es bueno para nosotros, y los va haciendo crecer cada fin de semana, como quien dice. Claro, además hay una cosa, y esto también le apuntamos mucho nosotros a los grupos musicales de la región, ¿no es cierto?, que están arrancando, de que cuando se va más de una vez a un lugar, es porque gusta. Porque... Está igual. Sí, 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 porque a veces la gente dice, uh, pero están de nuevo fulano. Bueno, pero si los llevan reiteradas veces, es porque hay éxito, porque les gusta la gente. Los dueños de un pub, o los dueños de un bar, o los dueños de un salón bailable, tienen muy buen ojo. Y si repiten, es porque la cosa anda bien. Si no, no te llevan. Así. Exactamente, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que si uno sigue repitiendo lugares, porque realmente a la gente gusta, y lo notamos ahí cada fin de semana con el público, ¿no?, que lo sigue. Claro. De eso se trata. Acá estaba viendo que han sido soporte de Ulises Bueno, el Toro Quevedo, Fernando Vladis, ¿hacen algunos temas de ellos también o no? Sí, en realidad hacemos, por eso es diciendo según la ocasión, ¿por qué? Porque por ahí en un evento bailable la gente va más al cachengue, a los moviditos, ¿viste? Sí, 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 claro. Y obviamente por ahí, que es un tema del Toro, no sé, 25 Rosas, un tema por ahí más, más para ser más romántico, pero obviamente que estamos dispuestos y abiertos a cualquier tema que... Pero después de la situación en la ocasión de ver, nos amolamos al público, ¿no? Por ahí nos sabe tocar en boliche y el boliche por ahí es más puento que gente grande y como que nos abocamos mucho todos a lo nuevo que está saliendo ahora, ¿no? Sí, señor. El teléfono, chicos, de ustedes, un número de teléfono, porque siempre este programa es como el de Mirta Legrán, trae suerte, así que por ahí los podemos ubicar acá en la zona nuestra, ¿no? El teléfono para contrataciones. Vale, te voy a pasar el mío y después el autor te voy a pasar el de él y que la gente, cualquier duda, que pregunte o de última ya lo tenés guay. Bueno. Paso el mío primero. Sí. La característica es 3468. Sí. Y el número es 540736. Yo soy Javier, ahí te paso el número del autor. El día es 3546-3546-5489-25. Bien, Lautaro. Seguramente es importante. Tengo, hay otro tema, Maxi, son temas grabados en vivo, ¿no? Son temas grabados en vivo. Chicos, seguramente la idea es hacer algún trabajo en estudio, algún, algo más, un máster, algo, este, si llegan a hacer algo, bueno, pónganse en contacto con Vanina, que así nosotros también lo podemos promocionar, ¿eh? ¿Entendido? Sí, ahora, ahora estamos por lanzar nuestro primer disco. Ahí está. Bueno. Si todo sale bien, si todo sale bien, estamos haciéndolo a pulmón y de poco, con pocos recursos que teneremos. Y si Dios quiere, para fin de año ya tenemos el disco armado. Bien, ahí va a estar bueno. Vamos a escuchar un poquito más de esto que tenemos. Bueno, por lo que se puede escuchar, este, hay mucho ritmo, muchas ganas de bailar, mucha joda, ¿no? Eso seguramente entusiasma a la gente de esta banda esencia. ¿El nombre tiene algo que ver con algo o es la esencia misma de la música? ¿De dónde salió el nombre? En realidad, lo que vos sabés que lo del nombre fue medio, fue como siempre, estábamos hablando una vez, bueno, pues yo tenía también negocio antes, y hablando así con mi compañera me dice que la verdad es que la esencia está en uno. Claro. Lo que uno brinda y hace, nace de uno mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, de ahí salió el nombre. Banda Esencia salió de... porque lo que uno nace y le nace y logra es de uno mismo. Totalmente. Que esté mal o bien, también suma, ¿no? Viste que los nombres de los grupos, a ustedes les habrá pasado, yo he estado cuando era más joven, en una orquesta, y cuando se elegía un nombre siempre se pensaba en algo que pegue, ¿no? Algo cortito, que pegue, pero al principio te parece ilógico, siempre pasa así, ¿no? Decir esto, y después te das cuenta y el nombre se va posesionando, se va posesionando, se va posesionando, y de pronto pasa a ser... Pasas a ser un nombre conocido y por eso digo que es importante mantener la marca durante mucho tiempo, ¿no? Porque lleva mucho tiempo imponer un nombre, pero bueno, después, una vez que se logra... Chicos, un gusto haber charlado con ustedes, saber que están en Villa del Dique, que nos podemos comunicar y contratarlos para una fiesta bailable, un cumpleaños, un aniversario, una joda, un pub... Bueno, ojalá que les vaya bien, Javier y Lautaro, y gracias por este tiempo. Muchas gracias, Mateo, por la invitación. La verdad que, bueno, muy contento, ¿no?, por esta nota. Agradecerle a la gente de Hernando, a la radio, a la FM... ¿Dos mil? ¿Siento y cuatro punto uno? ¿Cuatro punto uno? Sí. Y la verdad que paso a paso cada vez se va creciendo, más con una nota, con una referencia, con una llamada. La verdad que esto nos pone muy alegre y... Y bueno, y suma, todo suma. Pero por supuesto que sí. Y ojalá, y ojalá el día de mañana podamos estar tocando en Hernando, que sería hermoso. Ojalá que sí, pero esto, mirá, es tan chico el mundo que cuando te des cuenta se da. Un abrazo grande a los dos, y mucha suerte, y vamos para adelante. Claro, muchísimas gracias, que termine muy bien el día, saludo a Vani también, gracias por la buena onda. A vos, Mateo, y a toda la audiencia de Hernando y la zona. Gracias, gracias chicos, suerte. Que anden muy bien, nos veremos en alguna ocasión. Seguro que sí, chau. Coincidiendo con el Día del Camino y la Seguridad Vial, se realizó un nuevo encuentro de consorcios camineros de la provincia en las instalaciones del predio ferial. Ante más de mil asistentes, el gobernador Juan Ischiaretti anunció un refuerzo presupuestario de 300 millones de pesos para mantenimiento de rutas secundarias y terciarias, y 120 millones de pesos para compra de maquinaria. Seguimos apoyando al campo para que Córdoba siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos hacemos.